¡Atención a la izquierda con alto! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Atención a la... ¡Atención a la lateral! ¡Dos pasos al frente! ¡Ya! ¡Atención a la izquierda! ¡Ya! ¡Me molesta! ¡Gracias! ¡Atención a la izquierda! ¡Ya! ¡Atención a la izquierda! Alumnos del Centro de Atención Múltiple Número 39, Gabriela Bímer, protestan seguir honrando y defendiendo a su bandera una vez que se les concede el honor de tenerla en sus manos tienen la obligación de defenderla con lealtad y constancia y si fuera así que la nación se los premie y si no así se los demandan gracias y si fuera así y si fuera así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya! Atención escuelas, firmes, ¡ya! A continuación entonaremos todos juntos nuestro glorioso...